Hola, estamos en esta nueva videoconferencia de Escuela de Cuadros. Escuela de Cuadros es un espacio desde el que se impulsa el estudio y el debate de la teoría marxista. El día de hoy, en el contexto del 200 aniversario del nacimiento de Engels, pues tenemos un programa que hemos titulado Engels Feminista. Engels, el intelectual, revolucionario, compañero de trabajo y de luchas de Marx, trabaja desde una perspectiva bien interesante el tema de la importancia de la reproducción de la vida, de la reproducción social de la vida, sobre todo en su texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, un texto de 1884, y también en otros textos hay abordajes sobre el tema, como la situación de la clase obrera en Inglaterra del 45, y también, bueno, en otros textos y ensayos aparece el tema. Para abordar este tema, este es un programa temático en el que abordamos de alguna forma varios de los aportes de Engels, está con nosotras Isabel Benítez, que es del Seminario TAIFA, y ella, de alguna forma, nos va a estar orientando y dirigiendo en esta conversa. Por cierto, Isa también escribió un texto sobre este tema, que está en engels.cat, y que vamos a colgar abajo, que lo puedes descolgar abajo, así como los otros textos a los que nos vamos a referir el día de hoy, los pueden descargar desde ya. También nos acompaña Elena Hiduarte, que es economista, también del Seminario TAIFA, en Barcelona. Nos acompaña, bueno, está aquí con nosotros, como siempre, Chris Gilbert, Chris y yo somos básicamente los que coordinamos este espacio. Chris es autor, profesor, y, pues, eso, trabajamos aquí en Escuela de Cuadros juntos. Y, por último, mi persona, es Ira Pascual Marquina. Yo soy profe en la Universidad Bolivariana y también activo en los movimientos sociales en Venezuela. Isa y Elena están en Barcelona, Chris y yo estamos en Caracas. Entonces, sin más introducción, que no es necesaria, vamos a entrarle al tema, vamos a pedirle a Isa que nos dé, pues, algunos elementos fundamentales, algunos de los elementos principales que vamos a estar abordando. Y en este programa nos vamos a enfocar más bien en el trabajo textual de Engels, aunque su vida también tendría relevancia, pero sobre todo en este programa lo que vamos a hacer es centrarnos en sus aportes teóricos al tema del feminismo. Entonces, Isa, gracias por estar aquí con nosotros, también, por supuesto, Elena, gracias por estar con nosotros y vamos a empezar sin más. Muy bien, pues, muchas gracias. Es muy interesante abordar en el Bicentenario del Nacimiento de Engels, bueno, la vigencia de un texto que, como bien decía Sira, pues, ha tenido mucho impacto en lo que es la trayectoria, no solamente del movimiento feminista, sino también en el campo antropológico, ¿no? A pesar de que es un contenido concreto del campo de la antropología que quedó un poco desfasado en las pocas décadas después de su publicación. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como ya se ha comentado, se publicó en el año 84, un año después de la muerte de Marx, sobre la reordenación de las notas que luego después, posteriormente, se conocerían como los cuadernos etnológicos, ¿no? Las notas que había tomado Marx sobre una obra muy importante o muy densa que se había hecho sobre la vida de los hiroqueses, que había hecho un antropólogo norteamericano que se llamaba Lewis Morgan y se llamaba Ancient Society. Entonces, sobre esas notas, Engels elabora un texto que, aunque reconoce en correspondencia que le hubiera gustado haberlo trabajado a fondo, en realidad o planteaba o se planificaba que fuera un texto trabajado a fondo, a la práctica lo redacta en la vorágine de tres meses y precisamente esa rapidez, ¿no? Es lo que alguna... Bueno, la rapidez viene, según algunas autoras y también por la coyuntura en la que se produce, debido a la necesidad de hacer una intervención política, que ahora me tendré un poquito en ello, y también implica o arrastra algunos errores, como si dijéramos algunos vicios que se consideran que traía la obra de Morgan al respecto, ¿no? ¿Cuál es la novedad que aporta Morgan y por qué es tan importante para la elaboración del ensayo, no? Pues es un estudio que hace una pretensión de periodificación histórica de la evolución de las formas de familia y de las relaciones de parentesco y las vincula a la evolución de las formas de la propiedad, ¿no? A la evolución de las relaciones de propiedad. Y Engels coge esta periodificación que hace Morgan y la intenta relacionar con, bueno, con el conocimiento que se ha producido después de Morgan, lo relaciona también con el enfoque que él había desarrollado en la situación de la que sufriría en Inglaterra y las conversaciones y discusiones que había tenido con más, porque hay que recordar que, bueno, que en el manifiesto comunista ya se recogen algunas conclusiones políticas, ¿no?, como consignas de programas que también aparecen en este texto, ¿no? La urgencia de esa necesidad de intervenir políticamente que trae consigo, bueno, que es lo que se atribuye a la génesis del libro tiene relación con, pues estamos hablando de que en la década de los 80-90 es cuando están eclosionando todo lo que son las ligas sufragistas en Europa, especialmente en Alemania, estamos viendo cómo se empiezan a aparecer coordinadoras de ligas sufragistas, ¿no? Y también cómo el Partido Socialdemócrata inicia trabajos específicos en materia de organizar a las proletarias, a las mujeres proletarias, ¿no? En el año 91, o sea, muy pegado a lo que es el redactado de este libro, aparecerá el periódico La Igualdad, que dirige Clara Zeskin y también nos encontramos con que pocos años antes, en el año 79, digo de memoria, se publica La Mujer y el Socialismo de Bebel que se llamaba inicialmente La Mujer, Pasado, Presente y Futuro y que es un libro que se tiene que editar en el exilio que sufre muchas modificaciones y muchas reediciones, pero con la que, o sea, la propia Clara Zeskin reconoce que es un libro importantísimo, ¿no? Que tiene un impacto muy fuerte a la hora de caracterizar la opresión de las mujeres trabajadoras, pero también, o la situación de la opresión de la mujer en las sociedades capitalistas pero es un libro, el de Bebel, que tiene muchas deficiencias analíticas, ¿no? Entonces se atribuye un poco la necesidad de Engels o el ímpetu de sacar en tres meses que redacta el libro prácticamente en la primavera del año 84 de 1884, a la necesidad de darle una mayor solidez analítica y política a la intervención que se está desplegando en el ámbito de la socialdemocracia europea. Y en ese sentido, bueno, pues sí que podríamos decir que cumple un poco esa función. De hecho, a finales del siglo XIX se considera un poco como la obra de referencia a la hora, desde la tradición socialista, ver o analizar lo que será la lucha feminista, ¿no? El impacto de la obra de Engels, que luego después, si queréis, en el debate podemos desarrollar un poco más, es ambivalente, ¿no? Hay, como si dijéramos, hay un consenso en prácticamente todo el campo feminista de izquierda, obviamente, en el que se considera que es una obra ineludible, por la que hay que pasar, ¿no? A pesar de que, evidentemente, tiene un contenido muy concreto, muy pegado a la época, una terminología antropológica muy de la época, ¿no? Habla de salvajismo, habla de la civilización, habla, bueno, refleja la terminología que estaba en aquel momento en boga en el campo de la asnografía, que además, las investigaciones más vanguardistas de aquel momento, que también es un valor que tiene el libro, por lo menos en su contexto, pues, a pesar de eso, se considera que es un libro, pero que hay que transitar, ¿no? Y, de hecho, será reivindicado o puesto en valor por tradiciones o por posiciones políticas muy dispares, ¿no? Incluso algunas veces contradictorias. Es decir, nos encontramos con Sula Mifayrton o Kate Millett dos autoras del feminismo radical que lo hacen propio, que lo consideran como un libro que forma parte de su bagaje político y teórico, pero también lo encontraremos como reivindicado con muchos matices por el feminismo socialista en una posición, como decía, de contradicción, ¿no? Al mismo tiempo, también, no solamente en lo que sucede en los debates de la segunda ola del campo feminista, también hay ecos de las propuestas políticas que hay en el libro, que son muy parecidas a las propuestas que hay en el Manifiesto Comunista también, ¿no?, que repercutirán o serán el hilo conductor de las reformas que se aplican en los decretos de la Revolución Bolchevique, ¿no?, y que aluden a una dimensión de socialización de los trabajos relacionados con la reproducción de la vida más allá del salario, se relaciona con la plena incorporación de las mujeres en el mundo de la producción social, ¿no?, en el contexto de la Revolución Bolchevique, o que también está hablando de unas reformas, ¿no?, que se inspiran en estas propuestas que conducen a un replanteamiento muy general, muy, como si dijéramos, integral de lo que es la organización social, más allá de lo que el escenario de la igualdad de derechos formales dentro de sociedades capitalistas venía a plantear un poco el feminismo burgués, como lo llamaba Clara Zewski, o el feminismo o el reformismo socialdemócrata en el que acaba derivando el partido en el que militaba Clara Zewski, ¿no? Y un poco esta ambivalencia es la que algunas autoras, como por ejemplo Lise Vogel, que se las está reivindicando, revalorizando ahora como precursoras de la visión del feminismo, o sea, de la teoría de la reproducción social, ¿no?, que es este impulso de intentar desarrollar las categorías o el marco de análisis del capital en un espectro mucho más allá de lo que es la pura valorización de la mercancía, sino también en todo lo que implica lo que no está dentro de la relación salarial y que atañe fundamentalmente o históricamente a las mujeres. Lise Vogel, como decía, que es una de las precursoras de este enfoque, o sea, revaloriza en este sentido, pues señala con bastante crudeza las deficiencias del enfoque de Engels porque considera precisamente que este clisticismo que hace que sea tan fácil apropiarse por todas las diferentes corrientes políticas o diferentes enfoques de la cuestión de la igualdad debilita precisamente ese análisis de la totalidad y ese análisis integral, ¿no?, porque da pie a visiones dualistas, ¿no?, que consideran la existencia de un sistema de opresión propio, específico y autónomo, que es la opresión patriarcal, y un sistema de explotación específico y autónomo, ¿no?, que sería la explotación capitalista, ¿no?, la genuina del capitalismo y que, sedos lógicas, ¿no?, aunque tengan relación, en realidad nos remiten a una necesidad de articulación teórica que tampoco se solventa en el texto y que nos lastran políticamente. Y por no extenderme más y dar pie un poco más al debate, en realidad es una controversia que tiene mucha vigencia porque, bueno, contemporáneamente también dentro de lo que es la teoría de la reproducción social se reproducen un poco estas dos lógicas políticas, ¿no?, la lógica de una intervención más de clase, ¿no?, o más fundada en la independencia política de la clase trabajadora y de las mujeres trabajadoras de la clase trabajadora como punto de partida para enfocar el resto de las opresiones o las luchas que queramos abordar en este campo, o aquellas que plantean el feminismo de una visión más interclasista o que también se ha popularizado como el feminismo del 99%. Y no sé, sí, con eso ya podemos ir desarrollando. Vamos a seguir por allí. Entonces, ahora va Elena, si puedes abrir el micrófono. Vale, muy bien. Bueno, yo empezaría por la parte del principio, aunque seguramente lo que tiene más interés es esta lectura que has hecho, Isa, de la parte más práctica, ¿no?, bueno, que eso, cómo impacta esta lectura que todavía es imprescindible en el terreno de la política y del programa político, ¿no? Pero yo empezaría por la parte más antropológica, que también es la que menos controlo, porque es un ámbito que he leído muy poco y, de hecho, casi solamente todo lo que es alrededor del libro de la religión de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels. Entonces, Karen Sachs, en su texto de Revisitando a Engels, desde también la antropología feminista, critica algunas cuestiones del libro y habla que para Engels el vínculo entre todo, entre propiedad privada, clase y opresión de género, es como muy lineal y muy mecánico. Ella analiza sociedades sin clases y sin propiedad privada, donde también ha habido opresión de género, con lo cual es más difícil que quede todo bien trabado. Y, de hecho, también hay otras autoras como Diane Bell que analizan sociedades donde la división social del trabajo no implica diferente manera de ejercer el poder o diferentes relaciones de poder. Bueno, me gustaría que explicaras cómo es esta relación en la obra de Engels entre propiedad privada y la división sexual del trabajo y la opresión. Creo que lo interesante de la obra de Engels es que se habla del patriarcado, bueno, en la época, ahora quizás ya parece como más anticuado, pero en la época era bastante novedoso hablar de un patriarcado que tiene unas bases materiales, que no tiene que ver con, pues las mujeres son por naturaleza o tienen mejor tendencia a cuidar y son más débiles o lo que sea. Pero este materialismo de Engels, si tenemos en cuenta que hay un vínculo muy mecánico, ¿está bien resuelto o bien enfocado? ¿Cómo lo veríamos? Sí, o sea, claro, bueno, yo tampoco soy especialmente especialista en el campo antropológico, pero sí que es cierto que la obra de Engels impactó mucho. Igual, el origen de la... O sea, la situación de la clase de Inglaterra también es un libro que ha tenido mucho impacto en la sociología y la antropología, a pesar de que no siempre se le reconozca, ¿no? Porque es un estudio cualitativo brutal. El estudio de Morgan fue muy novedoso en el enfoque que hacía de relacionar la opresión con la estructura de propiedad. Pero sí que es verdad que Karen Sachs y otros antropólogos, bueno, me ya soy, otros antropólogos materialistas posteriores, han matizado bastante la linealidad con la que establece esta relación y Morgan y que hereda Engels, ¿no? En cierta manera, un poco, el lastre que tiene es la excesiva paráfrasis de la obra de Morgan. Engels lo que hace es plantear que el desarrollo de, bueno, en torno a lo de siempre, ¿no? Es cuando las comunidades humanas empiezan a tener como más valor el hecho de tener nuevos individuos o se generan situaciones de sedentarismo, ¿no? Que no hay tanto... No hay la dinámica típica de la horda o de las sociedades cazadoras-recolectoras, que son más móviles cuando empieza a desarrollarse la agricultura, cuando empieza a ser importante la importancia de los individuos. Es cuando empiezan también a aparecer diferentes fórmulas de propiedad privada sobre rebaños, sobre terrenos, sobre determinados recursos necesarios para la vida cotidiana y hacen que la confluencia de esos dos elementos hagan más importante el control, como si dijéramos, de la reproducción demográfica de la comunidad, pero Engels, sobre todo lo que subraya, heredándolo de Morgan, es el elemento de controlar la transmisión del patrimonio. Entonces, Engels se distingue de las propuestas de Bebel y de otros antropólogos contemporáneos en que él sí que defiende la existencia de un comunismo primitivo, igualitario, en el que... Bueno, comunismo primitivo igualitario en el que las relaciones de parentesco opriman la línea de transmisión de los bienes de los miembros de la comunidad, de la adquisición de los nuevos individuos a través de la madre, un sistema matrilineal. Y que este sistema matrilineal acaba siendo desplazado por un sistema patrilineal, en el que pesa el hombre, y la Engels, o la comunidad de consanguíneos del hombre. Esta teorización de un derecho materno primigenio, que esto también es... Hay otro antropólogo de la época que también lo defiende. En realidad es complicado de afirmar y en realidad es complicado de rastrear. Sí que parece, y en la propia época de Engels ya aparecen estudios que relacionan este cambio o esta transición en el ámbito de la cultura, en la mitología, en la literatura en general, pero no acaba de encontrarse un rastro como si dijéramos material para sustentarlo. ¿Qué problema hay? El problema, y aquí es una de las claves del eclecticismo que señala Gogel, es que las sociedades clasistas, no todos los miembros de esas sociedades tienen necesidad de transmitir patrimonio. Entonces, cuando tú quieres dar cuenta de la relación entre la oposición de las mujeres y la transmisión de la herencia a través de ese sistema de parentesco, te da cuenta de que en realidad no es explicativo de lo que sucede en las clases que no son propietarias. Y ese análisis no está hecho en la obra de Engels. Él en algún momento sí que acota que dice que esto es lo que sucede como mínimo en las clases propietarias que garantizan esa transmisión de patrimonio y que no se pierda, o se vaya como si dijéramos a los consanguíneos de la madre. Pero no está claro qué sucede con las mujeres. Y por otra parte, tampoco está claro cómo correlaciona de forma bien fina con lo que es la división sexual del trabajo. Porque él le da, es verdad, que le da mucho peso a la división de tareas, pero no explica por qué se jerarquizan. No le da un desarrollo solvente a uno tampoco por qué existe esa división o por qué se naturaliza esa división, que va más allá de, como si pudiéramos pensar, eventuales determinismos biologicistas, pero más allá de lo que son las funciones biológicas inherentes, como si diéramos a lo que es el gestar, parir o lastrar, no da una explicación, lo da por sentado. Existe una división sexual del trabajo y esta división sexual del trabajo acaba generando una jerarquía pero que no acaba de ser satisfactoria. Por eso es un poco ineficaz, ¿no? Lo que pasa es que también, como decías tú bien, Elena, decir estas cosas en aquella época era muy novedoso. Ahora quizás nos viene muy... Yo qué sé, que estamos en una situación en la que hay un conocimiento mucho más amplio sobre las formas de dominación masculina, sobre la diversidad de estas formas de dominación, sobre la diversidad de formas de división sexual del trabajo, pero en realidad hace este tipo de análisis en aquella época sí que era bastante novedoso y hacerlo además con vocación de intervención política, que eso tuviera un impacto en el contexto en el que se interpelaba o se estaba peleando por la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres. Sí, yo quiero resaltar algo que creo que en las muchas lecturas del texto de Engels, El origen de la familia, nunca se ha resaltado suficientemente. Es sobre su metodología. Lo que salta a la vista es que es una especie de... Se usa la palabra... Creo que usa la palabra ursprung en alemán. Es traducido siempre como origen. Efectivamente, ofrece una especie de genealogía. Su formato, su metodología, es una genealogía de lo actualmente existente. Es interesante que el texto aparece precisamente tres años antes de quizás la genealogía más famosa del momento, que es lo de Morales, de Nietzsche. Pero es precisamente este método que me parece problemático. Y viene a mente cuán diferente es el método de Marx en el Capital. Porque en el Capital Marx empieza desarrollando su aparato categorial a partir de lo actual. Dice, es la anatomía del hombre que desvela la anatomía del mono. Entonces hay que empezar analizando las categorías del capitalismo contemporáneo más desarrollado. Y luego, preparado con esas categorías, ir a la historia. Y la historia en el Capital viene al final con el capítulo 24. Me parece que el hecho que Engels se lanza imediatamente en la historia sin prepararse con categorías es parte de su problema. Conduce, por ejemplo, este problema que da énfasis en la propiedad, pero eso no explica la operación de las mujeres que no pertenecen a familias que son propietarias. En cambio, si, por ejemplo, Engels hubiera empezado como Margaret Benston, que desarrolla su análisis de lo que ya ve como dos modos de producción que tienen un engranaje, y luego, si hubiera vuelto a la historia armada con este aparato teórico, quizás hubiera acercarse más a la teoría de la reproducción social. O sea, no hubiera caído en este tipo de varios errores y el eclecticismo que se evidencia en el texto. Sí, claro, hay una diferencia metodológica brutal, porque quizás, podríamos decir, no lo conocemos, pero quizás en la génesis del capital, en su propio desarrollo del estudio del capitalismo, seguramente Marx en algún momento hizo este estadio, hizo este ensayo. Y lo que tú dices es, en plan, tú haces una prospección un poco del conocimiento que hay sobre el campo y entonces haces sucesivos retornos y acabas afinando y acabas dotándote de un aparato conceptual y de categorías, una de categorías de relaciones, determinaciones, con el cual tú vuelves otra vez a la materia prima de la historia, a la materia prima de la lucha de clases que tienes contemporáneas, ¿no? Obviamente, ese trabajo no le ha dado tiempo a Engels hacerlo. O sea, Engels estaba enfrascado en la magna tasca de preparar las ediciones de lo que faltaba del capital, ¿no? Y hace este material como material de urgencia, ¿no? Y también creo que es una impronta que tiene muchas de las obras que él hace, que son obras muy, desde una perspectiva intelectual o de una perspectiva de la marsología docta, ¿no? Se las considera panfletarias, simplistas, no sé, poco, muy romas, ¿no? Un poco finas, pero que desde una perspectiva de la intervención son muy críticas, son importantísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso a Clara Zeskin, bueno, el acompañamiento intelectual y político de Engels, a lo mejor no tanto a través del libro, sino también entre bambalinas, era muy importante porque Clara Zeskin tiene disputas muy fuertes con la dirección del Partido Socialdemócrata, ¿no? Entonces, ese valor político, para mí hay que subrayarlo y ponerlo muy en valor, aunque quizás de una perspectiva del rigor intelectual y académico no cumpla con la expectativa, pero efectivamente sí que es como mínimo una muestra, quizás, un ensayo de cuál debería ser el trabajo, cómo podría enfocarse un trabajo de análisis sistemático de lo que es la opresión de las mujeres a la luz del desarrollo del capitalismo, de sus categorías principales, ¿no? Es como una primera tentativa que tiene muchos años ya, ¿no? Tiene más de 100 años esta obra y que quizás lo triste no dice tanto de Engels lo que no hizo como de lo que vino después que no hicimos, ¿no? De todo ese trabajo que faltaba por realizar y que él mismo se ve obligado a tener que revisarse y actualizarse en los prefacios, va haciendo correcciones y ampliaciones en base a lo que va publicándose en aquel momento en la antropología que estaba en plena efervescencia y que es una de las ramas que más inflamado ha sido su estudio. O sea, el tema del parentesco ha tenido un impacto brutal durante el siglo XX, ¿no? Y en el campo de antropología. Y Engels seguía estando presente. No sabemos si para bien o para mal, ¿no? Hay autores que dicen que la obra de Engels lo que genera es un rechazo visceral a todo lo que son los enfoques más de inspiración marxista porque se considera efectivamente un análisis demasiado simplista. Pero el hecho es que está ahí. Y el hecho es que mucha literatura antropológica se ha hecho con Engels en el rabillo del ojo, ¿no? Quizá para rechazarlo, quizá para refutarlo o quizá para ignorarlo, pero teniéndolo presente. Pero sí que es verdad que hay una divergencia de metodologías bastante ostentosa. Ahora, entrando, digamos, en algunos de los elementos del texto, planteábamos al principio que, bueno, en el texto, digamos que la clave en el texto es que no solamente examina la producción material de la vida, sino la reproducción de la propia vida. Y eso es, digamos, que ese es el núcleo interesante para nosotras, ¿no? Porque a menudo, pues, digamos que mucha de la producción marxista, pues históricamente se ha enfocado en precisamente, únicamente la producción material de la vida. Y a pesar de que el texto es, pues tiene más de 100 años, 100 y bastantes años, pero al final, digamos que dentro de toda la tradición marxista, pues hasta relativamente recientemente, el estudio sobre la reproducción de la vida y sus implicaciones para las luchas feministas, pues había sido relativamente limitada. Tú hacías una observación, Isa, que es que, y aquí voy a hacer un acercamiento simplista a esto, pero hacías una observación de que en Engels, pues él plantea que está la división sexual del trabajo y a partir de allí él habla de que eso genera una opresión, pero que no explica la intermediación. Hasta donde yo recuerdo mi lectura, básicamente, explica la intermediación entre esa opresión y la división. O sea, cuando las mujeres se quedan en el hogar cuidando de la familia, ellas no participan en la producción, en el ámbito de la producción material. O sea, no están ubicadas en el ámbito, digamos, de la economía, de las relaciones económicas cotidianas en el ámbito de la producción. Por lo tanto, yo creo que Engels lo que está planteando es que es precisamente el hecho de que las mujeres son separadas del ámbito de la producción, lo que las ubica en una condición, además de sumisión y de dependencia de su compañero, de su marido, que es del que dependen para comer y para dar de comer a sus hijos y a sus hijas. Y es allí donde se establece en ese espacio de, digamos, de separación de la mujer del ámbito de la producción y, por lo tanto, del ámbito económico, donde se impone la opresión de género. Y precisamente hay una cita del texto, que pienso que sería bueno leerla, que va hacia, que reconoce eso y va hacia su superación. Dice, cuando los medios de producción pasen a ser propiedad común, de la propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica se convertirá en un asunto social, el cuidado y la educación de los niños también. Entonces, allí lo que está planteando Engels es que precisamente, digamos que es una precondición, aunque él no plantea que la emancipación de la mujer pase únicamente por su inserción en el mundo del trabajo, por ejemplo, pero básicamente dice que es una precondición, por un lado, y por otro lado plantea que solamente cuando la propiedad se socialice será posible realmente la socialización de la vida en todos sus aspectos. Sí, claro. O sea, una de las condiciones, una de las consignas programáticas es que las mujeres se tienen que incorporar a la producción social y es verdad lo que tú estás diciendo, es el hecho de que se la segregue de lo que es la corriente principal, de la potencia social, que es la producción capitalista, aunque esté subyugada, condiciona la revalorización del capital. Esa segregación de esa gran potencia social es lo que devalúa lo que sucede en el ámbito doméstico, en el ámbito de la reproducción de la vida que no va directamente a vincular al salario. Claro, aquí estamos otra vez, en la trampa que nos coloca el libro estamos hablando de una segregación de funciones propias de las clases bienestantes, de las clases con posibilidades de mantener un miembro fuera de lo que son las relaciones principales de producción o de, como si dijéramos, de la propiedad de los medios de producción y de su revalorización del capital. Entonces, la cuestión es que en el contexto en el que Engels hace su estudio de la condición de la clase obrera en Inglaterra y en el que desarrolla también las tesis de este libro, estamos hablando del apogeo de la revolución industrial y la disolución de las familias. Es decir, la familia obrera en realidad prácticamente no existe en el sentido de que las condiciones de vida y de trabajo de mujeres y niños y hombres proletarios en la industrialización en Inglaterra, especialmente, o donde se hace más crudo, son tan brutales que en realidad prácticamente no hay reproducción fuera de las jornadas de trabajo. Prácticamente no hay... O sea, bueno, Thompson en su libro en la formación de la clase obrera en Inglaterra también habla de que hay una crisis demográfica espectacular, ¿no? Hay una crisis de sostenimiento de la provisión de nuevos efectivos para las fábricas, ¿no? Que no llega a ser una amenaza real porque luego después enseguida se remonta, ¿no? Pero por otras cuestiones. Pero la clave del asunto es que Engels escribe esto bajo la convicción, igual que el Manifesto Comunista, refleja una convicción de que la propia radicalización de las dinámicas inmanentes del capitalismo nos lleva a un escenario de liquidación de las familias, ¿no? Y con ella de esa opresión. Por eso dice que en realidad, bueno, por eso las mujeres están proletarizando directamente, ¿no? Las mujeres están entrando en el mercado de trabajo y precisamente como ya no son dependientes y participan de esa potencia social, como si dijéramos, son fuerza de trabajo, pero también como potencia, ¿no? Les habilita la posibilidad de ser el único espacio en el que puede haber relaciones libres, ¿no? Donde puede haber el amor libre que él defiende, ¿no? Una sexualidad no subordina al interés, no subordina al cálculo, no subordina al contrato que representa el matrimonio como institución vinculada a esa transmisión de patrimonio de las clases dominantes, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese optimismo con el que tanto Mas y Engels reflejan la dinámica o la tendencia, que yo creo que es una tendencia que de fondo sí que se verifica, o sea, es como si dijéramos, la dinámica del capital va en contra de los vínculos comunitarios y la familia no deja de ser un vínculo comunitario con opresiones y con muchas problemáticas internas, obviamente, pero sí que hay una tendencia a esa disgregación, lo que pasa es que también hay una contratendencia en el sentido de que es funcional, ofrece ventaja que a lo mejor en momentos históricos determinados del desarrollo del capitalismo no se permiten el lujo de despreciar, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, una de las críticas es que precisamente en este contexto también, a finales del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer las primeras legislaciones proteccionistas del mercado de trabajo que segregan a las mujeres y a los niños y también es donde aparece lo que es todo el relato del sindicalismo, el traducionalismo inglés, que reproduce la misoginia de esta segregación de las mujeres del mundo del trabajo asalariado y tal, y que también hará suya la corriente de Proudhon en la IT y contra la que combatirán activamente tanto Marx como Engels y otros elementos, aunque pierdan los debates. Claro, dos apuntes al respecto. Entonces, obviamente, el optimismo liquidacionista de la familia pues no tenía, no podía ser, o sea, era demasiado optimista, ¿no? Obviamente. Y por otro lado, el segregacionismo, las leyes proteccionistas respecto a las condiciones de trabajo de mujeres y niños, no solamente pueden, como si dijéramos, responder a una lectura misógina o una lectura chauvinista masculina, ¿no? De protección de sus condiciones de trabajo o de su nivel salarial, sino que también para otras autoras feministas y para otra gente que ha estudiado el periodo del sindicalismo inglés de aquella época, responde a una perspectiva gradualista, de conquista de mejoras gradualistas, teniendo en cuenta que, bueno, la correlación de fuerzas por los colectivos más vulnerables eran los niños y, bueno, la regulación del trabajo infantil y también derivado de esta concepción misógina, pues quizá las mujeres, en tanto que, bueno, pues el hecho de tener hijos pues hace que su salud sea más importante, que es una cosa, la salubridad de las condiciones de trabajo de las mujeres, una cosa que también impregnará, precisamente como reproductoras, ¿no? Impregnará muchas de las medidas que se adoptarán en la Unión Soviética y en otros países del mundo a la hora de garantizar buenas condiciones de higiene o de seguridad diferentes o más mejores, o sea, mejores que para los hombres. Pero en ese sentido, sí que es verdad que lo que decía, el optimismo exacerbado acerca de la propia liquidación automática o directa, ¿no?, de la familia, pues no está justificada y es una cosa que queda en entredicho y también nos abre la puerta a toda esa discusión acerca de que, evidentemente, la superación de la opresión de la mujer exige una socialización de la provisión de bienestar colectivo, que es un poco la reproducción de la vida, es la provisión del bienestar colectivo y esa provisión del bienestar colectivo solamente se conseguirá o se podrá conseguir una transformación del modelo social en su conjunto. No sé si me respondía o no. Sí, sí, vamos, perfecto. Vamos ahorita con Elena. No, yo quería insistir un poco en este tema porque creo que es como una de las cuestiones que me generan más complicaciones de esta lectura, ¿no? Tú, Isa, le llamabas optimismo en base a ciertas tendencias observables. Lo que pasa es que yo creo que hay algún otro error de fondo aparte de ser más o menos optimista, ¿no? Y es considerar, pero que es algo que también pasa a nivel de, yo qué sé, de planteamientos políticos. Considerar un feminismo como de igualdad, un feminismo en que la separación de la mujer, de la esfera económica, de sus propios medios de conseguir ingresos, ¿no? El trabajo asalariado es el origen de la opresión de género y el problema, ¿no? Cuando yo creo que el feminismo más revolucionario lo que habla es, lo que decías tú, de socializar los medios de reproducción social porque allí es donde está el origen de la opresión. A mí me da la impresión que el concepto de familia en la obra de Engels es como un poco estático. Llega a, en base a tendencias y también conceptos, llega a describir y presentar un concepto de la familia patriarcal que le llama la familia monógama, pero de ahí, pues queda una cosa congelada, ¿no? ¿Y cómo evoluciona esto en el capitalismo? Pues no sé si hay herramientas teóricas en Engels para verlo, ¿no? Por ejemplo, Rowbotham dice que la proletarización es una renovación del patriarcado y de las relaciones de clase. Y yo creo que en la obra de Engels, en general, no en temas de familia, sí que se ve como el capitalismo es capaz de regenerar las relaciones de poder, las relaciones de clase, pero en cambio en la familia yo creo que allí no existe esta visión tan más dinámica del marxismo. Sí, claro, es que el problema es que es como yo creo que está el momento revolucionario y el momento político-reformista, ¿no? Entonces, es cuando 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 Marx y Engels hablan de que la incorporación de las mujeres, la primera incorporación de las mujeres a la producción social es una condición de su emancipación, yo lo interpreto en una clave de que es una condición de su plena incorporación a la lucha política, ¿no? Es una precondición para que tengan una situación de mejor capacidad de intervención y de control y de presión y de hacer huelgas y de disrumpir, ¿no? O sea, desestabilizar la normalidad del capital como sujetos en primera persona, como sujetos políticos en primera persona y no como sujetos vicarios, ¿no? Ese es el momento táctico-reformista, por eso hay que pelear por la igualdad salarial, por eso hay que pelear por abolir todos los obstáculos que discriminan a las mujeres en el mercado de trabajo y bla, 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 ¿no? Ahora, la cuestión es que esto es un momento político-reformista, acumulación de fuerza, bla, 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 pero no es el momento revolucionario, ¿no? Y en ese sentido, pues, ahí es donde está también el problema, ¿no? Porque la intervención de Engel pretendidamente es para intentar cortocircuitar las derivas reformistas y revisionistas que había en la socialdemocracia alemana y que era hacia donde caminaban un poco las propuestas de Bebel, ¿no? Que eran muy pioneras, por ejemplo, una cosa, yo qué sé, Bebel pide la descriminalización de la homosexualidad masculina, que también es una cosa súper pionera, o la reivindicación de la igualdad formal de derechos legales en todos los ámbitos, dentro de las esferas, pero claro, es un tope, ¿no? Es un tope al cual, pues, muchas veces se ha acogido, ¿no? El tema, o sea, es evidente que nadie que aspira a la igualdad considera que la igualdad a la que aspiramos es a la misma miseria que la de los hombres proletarios, ¿no? En el sentido de, bueno, todos somos asalariados y, no sé, en alegría común en nuestra miseria cotidiana, ¿no? Claro, ¿cuál es el momento revolucionario? Pues el momento, el nivel 2, ¿no? El nivel 2 que no está en este análisis. Se intuye, ¿no?, por dónde van los tiros, porque hay que hacer la revolución y tal, pero en realidad no se ve bien claramente cuál es el papel que juega la opresión de la mujer en lo que es la reproducción de la dinámica de la opresión del capitalismo. Y respecto al tema de la monogamia, también es verdad que, por un lado, se atribuye a la monogamia un carácter violento, o sea, la monogamia es lo que alimenta la violencia doméstica o la violencia contra las mujeres dentro de la unidad familiar, lo deja por ahí en algún momento del libro, pero tampoco acaba de problematizarse y de hecho se considera como la unidad natural, ¿no? La tendencia a las mujeres nos gusta caminar hacia un paradigma monogámico, como si dijéramos cuando es la conclusión a la que llegas cuando estás leyendo el libro, ¿no? Y entonces, no sé, es una paradoja, ¿no?, pero sí que es un poco un reflejo del pensamiento de la época, ¿no? O sea, no está hablando de uniones hasta la muerte, o sea, no está hablando de uniones a lo largo de toda la vida, sino que sí que está hablando igual pasa con Wilhelm Reich, ¿no?, y otros psicólogos que eran bastante rupturistas en la época que consideraban que no había que perseguir como si dijéramos las desviaciones de la norma, ¿no?, la homosexualidad, el, no sé, la poligamia, cosas así, pero sí que consideran que lo óptimo, lo natural, lo que camina el ser humano normalmente es hacia relaciones monógamas aunque sean acotadas en el tiempo y entonces sí que se, sí que él reproduce un poco, es un hombre de su época y a pesar de eso es un hombre bastante avanzado en su vida personal a la época en la que vive, ¿no? Y, sí, no tengo más que añadir, la verdad. Sí, yo personalmente quiero tratar personalmente ese tema porque salta a la vista en el texto cuando Engels dice que la, voy a leer, dice, habiendo, y cabe hacer esta pregunta, habiendo nacido la monogamia de causas económicas, luego hace la pregunta, ¿desaparecerá cuando desaparecen estas causas? Y luego dice, podría responderse, no sin fundamento, lejos de desaparecer, más bien se realizará plenamente a partir de este momento. Y va, y más allá, dice que la, la monogamia llega por fin a ser una realidad, se supone bajo el socialismo, hasta para los hombres, entonces, allá se vislumbra los límites de Engels, que, como dijo Isola, ciertamente Engels era progresista por el momento, incluso en comparación con Marx, ¿no? Marx llevaba una vida más burguesa, se casó, creía que Engels nunca se casó, sus parejas eran mujeres de la clase proletaria, Mary Burns entre ellas. Entonces, se ve un límite en su visión, que también es, su límite también es dentro de la heteronormatabilidad, entonces, el socialismo nos va a ofrecer la, una, la, digamos, la realización de la pareja heterosexual, aparentemente, según las, los luces de Engels, que, me parece un importante límite. Y, por lo tanto, creo que una tendencia al marxismo que se ve claramente en la obra de Lizzie Vogel, la obra clásica de Lizzie Vogel, la opresión de las mujeres, el marxismo en la opresión de las mujeres, es construir un canal marxista, ¿no? Ella va, empieza con Marx, pasa por Marx, Bebel, Engels, luego Zekken, y Colón, Tai, Lenin, y más allá. Pero creo que, la verdad es que hay un problema con eso porque hay pensadores más progresistas precisamente en ese sentido fuera del marxismo como Emma Goldman. Entonces, en esas alturas me parece un poco no necesario hacer canones marxistas que no incluyen pensadores más abiertos a diferentes tipos de relaciones como era Emma Goldman, por ejemplo. Sí, bueno, claro, es que hay un punto muy ambivalente con el tema de la monogamia y lo de la libertad sexual porque en realidad cuando, por lo menos a mí me pasó, cuando lees el origen de la familia y tal y ves la dinámica que se traían las hordas, ¿no? Las hordas eran grupos de personas que van por ahí itinerando y se juntan y se separan y tal, ¿no? Y entonces hay como vínculos mucho más lazos y más, no sé, como si dijéramos, bueno, sí, más libres en el sentido de que, bueno, tampoco, ni siquiera la descendencia es una atadura para la unión de personas que ha generado ese individuo, ¿no? O sea, bueno, la reproducción de nuevas personas. Parece común en escenario ideal, lo que pasa es que es verdad que en el tránsito que va dibujando lo que viene a explicar es que la dominación masculina va acompañada o sea, va de la mano de la restricción de la libertad sexual de la mujer y entonces en la medida en que la restricción o sea, el matrimonio como él dice que viene con sus dos complementos, ¿no? Que es el marido por nuevo, bueno, aparte lo que es el envilecimiento moral porque en realidad viene de la mano de la prostitución que es como la poligamia del hombre, ¿no? Consentida pero moralmente condenada y tal y al mismo tiempo también pues las infidelidades por parte de las mujeres. En realidad cuando parece que cuando llegamos a un escenario en que los dos individuos son monógamos es como hay una igualación a la baja pero hay una igualación de la libertad sexual, ¿no? O por lo menos hay una libertad sexual que no va en detrimento de la libertad del otro que es lo que parece que es la trayectoria que trae consigo la constitución de la familia monógama individual moderna y todo eso. Pero sí que es verdad, obviamente las aportaciones sobre la sexualidad o una emancipación de la vida emocional y sexoafectiva en general van más allá de lo que es el campo socialista. No estudia en profundidad la obra de Goldman pero sí que es verdad que por ejemplo aunque aunque Kolontai o sea aunque haya un pudiéramos hablar de que hay un cierto puritanismo o una noción puritana de las relaciones sexuales o de las relaciones entre las personas en realidad yo creo que el escenario que se plantea en los primeros años de la revolución bolchevique es precisamente todo lo contrario. Estamos hablando de comunidades jóvenes, estamos hablando de una apertura de la libertad de relaciones mucho más abierta, mucho más flexible de lo que se planteaba en el siglo XIX de lo que puede atribuirse en el imaginario y yo qué sé incluso la propia vida de Kolontai también es mucho más rica en este aspecto de lo que podría parecer. Pero bueno incluso Wilhelm Reich aunque considere patológico la homosexualidad no lo considera problemático en el sentido de que bueno en el recorrido vital de las personas pues hay neurosis o hay momentos en los que te llevan a la homosexualidad o bueno pues no lo ve especialmente problemático incluso la propia normativa o la legislación de la Unión Soviética al hilo de todas estas reflexiones que traía el campo socialista tampoco considera problemática la homosexualidad la despenaliza o sea durante el régimen zarista estaba perseguida la sodomía y la como se llamaba entonces la homosexualidad masculina y el régimen bolshevique lo despenaliza pero bueno es interesante también que por ejemplo Wilhelm Reich que estaba en los años 30 haciendo consultorios sexuales en los que explicaba y daba métodos anticonceptivos a las jóvenes y a las mujeres y hombres de clase obrera y explicando que no había que sentirse culpable por el autorotismo o no sé o por tener relaciones abiertas tuvo muchos problemas con la ortodoxia de la socialdemocracia austriaca y alemana y de hecho acabó siendo expulsada del partido socialdemócrata creo que de Austria y anulada toda la línea política de la sexpol que se llamaba que eran consultorios sexuales que inspirarían precisamente muchas experiencias anarquistas aquí en el Estado español durante la época el anarquismo el movimiento libertario de los años 30 en el Estado español también abre muchos espacios de consultorios sexuales que vienen al calor de estos avances que traía Wilhelm Reich que viene de una elaboración crítica de lo que es la sexualidad libre de lo que es el envilecimiento y la doble moral de la burguesía de las instituciones y de la moral y de la moral decimonónica y todas estas cuestiones Hay algunos elementos del propio texto que yo quería recoger bueno digamos que si en el centro del texto está la relación entre bueno el texto se llama El origen de la familia la propiedad privada y el Estado en el centro está la propiedad privada y de allí se desprende cómo se organiza por un lado lo público el Estado por otro lado cómo se organiza lo privado el ámbito privado la familia y todo eso digamos que acotado por en una sociedad de clases evidentemente una sociedad donde hay propiedad privada hay clases sociales entonces ese es como el núcleo la propuesta que él hace para entender el desarrollo de una sociedad además de ubicar tanto la producción material como la producción la reproducción de la vida a partir de allí en el texto hay algunas que creo que cabe reivindicar que es que bueno que la forma en la que se organiza la familia pues se ha ido transformando a través del tiempo que la familia tal y como la conocemos es un hecho histórico y luego algo que tú ya has mencionado pero lo has mencionado de pasada pero que creo que es importante que es bueno la contraposición que la hace entre el matrimonio monogámico y la prostitución o sea ubica en un primer momento ubica la relación cuando surgen las clases sociales ubica la relación no solamente hay una división social del trabajo en el texto en que se habla de las divisiones de los momentos en las divisiones sociales del trabajo y las primeras divisiones los primeros momentos en los que se da la división social del trabajo termina la forma en principio desde su lectura limitada etcétera pero termina la forma de emancipación de la mujer y de igualdad de la mujer allí va surgiendo allí se va convirtiendo la mujer en una propiedad del hombre y en ese en ese proceso en ese digamos que en esa trayectoria surge la monogamia en principio de acuerdo con la lectura de Engels como forma de asegurar el lineaje del hombre del hombre dueño de propiedad por lo tanto estamos hablando estamos ubicando aquí por cierto y esto cambió de ser otra comentación estamos hablando de que está universalizando la forma de las relaciones entre un propietario o sea entre un dueño de medios de producción que evidentemente la sociedad es pues generalmente una minoría es dueña de los medios de producción pero en general estoy haciendo el repaso de su de su trayectoria entonces para llegar al matrimonio monogámico y lo que es interesante aquí en esa llegada al matrimonio monogámico es que le hace también una reflexión crítica bueno sobre la crítica del binomio matrimonio prostitución entonces digamos que estamos pasando estamos devolviéndonos al texto al propio texto más allá de las críticas que se le hace si pudiésemos hacer un breve repaso de esos elementos para llegar específicamente a esa crítica que es pues muy avanzada para su momento ciertamente y totalmente digamos que tiene que tiene asidero para el presente también sí sí totalmente o sea yo creo que hay una clave que tú has dado que es la de cómo se universaliza la posición del hombre propietario ¿no? respecto a la posición del resto de o sea respecto a las mujeres con lo que se hace con el resto de los hombres ¿no? o sea en la obra se viene a decir el matrimonio no tiene nada que ver con el amor o sea es un determinado desarrollo momento de desarrollo social y de reivindicación del individuo las libertades individuales es lo que permitirá en un momento determinado hacer que el contrato matrimonial tenga alguna relación ni que sea remota con la voluntad libre de unión de las dos personas que lo constituyen pero este es estamos hablando de lo que sucede en las clases propietarias en las clases dominantes ¿no? porque como él dice que no tiene nada que transmitir pues tampoco tiene especial interés en tener que formalizar un contrato ¿no? entonces en la medida en que las mujeres han visto o sea las mujeres fijándonos en lo que es la clase dominante ¿no? en la medida en que las mujeres han visto devaluar su posición social la manera de conservarla mantenerla o lo que fuera es adquiriendose a un varón que es el que la mantiene el que le da el estatus y todo ¿no? entonces el contrato el contrato que la vincula a ese varón es el matrimonio y tiene unas cláusulas y es envilecedor porque realmente es una cuestión de a cambio del acceso carnao del acceso sexual o del acceso a lo que a lo que significa ser la mujer de ese de ese individuo pues yo tengo una serie de beneficios y el equivalente de ese envilecimiento es la prostitución en la medida en que las mujeres que no tienen de qué vivir se ven obligadas o se ven impelidas a entrar en una relación en dinámica de de eso de tener que vender mercantilizar su sexualidad para poder tirar para adelante ¿no? claro que además sobre esa situación de subyugación en tanto que mujeres añade una subyugación de clase porque también yo creo que en el análisis que le hace él visualiza como principales consumidores de prostitución a los hombres de las clases dominantes ¿no? no se fija en el proletario como mínimo no está haciendo un elemento universalizado transversal por lo menos tan subrayado como 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 podría parecer en un principio ¿no? claro estamos hablando también en una época en la que bueno yo en el texto que he escrito como digo este el bicentenario digo Engels era abolicionista ¿no? era abolicionista en el sentido de considerar que realmente la prostitución igual que el matrimonio son instituciones vinculadas a la dominación sobre las mujeres y que son envilecedoras y que impiden son obstáculos para la igualdad y para la realización o el establecimiento de vínculos satisfactorios ¿no? o socialmente emancipadores ¿no? que nos permitan progresar y rechaza el regulacionismo ¿cuál es el regulacionismo que nos estamos encontrando en la época? el del Reino Unido que es un es un régimen en el que se reconoce la prostitución se reconoce el ejercicio de la prostitución pero se reconoce contra las mujeres que ejercen la prostitución o que se vengan en esa situación porque lo que se pretende es perseguir la propagación de las enfermedades venéreas entonces lo que se instituye es un mecanismo de control totalitario de su salud y de intervención de su vida y de examenes médicos vejatorios y de medidas que realmente lo único que tienen en mente es garantizar la provisión de unos servicios de prostitución salubres para las clases dominantes porque empezaban un problemilla con lo que es la sífilis y todo este tipo de enfermedades tampoco decorosas para las clases para la para la aristocracia británica y la industria británica entonces en el momento en el que se están desarrollando todos estos debates en Alemania también hay hay prostitución y está habiendo un debate sobre el tema y Engels está posicionándose en correspondencia se posiciona diciendo ojo que en Alemania se van a hacer normativas en materia de prostitución a ver si vamos a empezar a reproducir el mismo esquema de lo que está pasando en el Reino Unido y él adopta una posición pues de clase respecto al tema es decir no podemos criminalizar a las mujeres que están en la pobreza pero tampoco podemos caer en lo que es el intervencionismo o sea no podemos obviar el contexto que genera esas situaciones y eso significa no criminalizar a esas mujeres obviamente pero sí que esa hipocresía la doble moral entre el matrimonio como la representación de la castidad la entrega mutua y toda esta mitología pseudo romántica en torno a lo que es un contrato mercantil puro y duro que lo descarna claro o sea lo explica de forma súper descarna acompañado de una institución que es la que garantiza esa libertad sexual que es el libre acceso al cuerpo de las mujeres para los hombres con medios para poder hacerlo esa crítica de la hipocresía y de la doble moral que se hace en este libro impregnará la inmensa mayoría de los análisis que se hagan sobre el matrimonio y sobre la prostitución en el campo socialista y es bastante importante vale pues para ir acabando esta recta final yo volvería a la economía feminista o bueno no es que lo que has comentado ahora no sea economía claro que lo es pero volvería más a a los enfoques teóricos de la economía marxista y el feminismo a ver muchas veces desde la economía feminista y desde el feminismo se critica que el marxismo no tiene en cuenta y no tienen incluso dicen nada que aportar al tema de la opresión de la mujer como si bueno fuera un tema absolutamente olvidado Heidi Harman por ejemplo es bastante contundente dice que las categorías marxistas son ciegas al género obviamente se puede hacer economía feminista desde muchos paradigmas pero creo que sí que es importante poner de manifiesto que las categorías marxistas no tienen por qué ser ciegas al género y que son categorías que se pueden abrir al género y interpretarlas de una forma en que los temas importantes del feminismo sean abordados yo no sé si Engels o la lectura de Engels aporta argumentos a favor de esto es decir Engels sería un ejemplo o al menos esta obra que hemos comentado más la de la situación de la clase obrera sí obviamente pues habla pone cifras y más estudio de las mujeres que el análisis de cómo viven pues está claro pero a nivel teórico yo creo que Engels sí que habla de la familia habla de la propiedad privada utiliza toda una serie de conceptos del marxismo de todas sus otras obras pero yo no sé si hasta qué punto podemos ver que estos conceptos pues se han cuestionado se han yo que sé tensionado se han abierto a otras a explicar realmente pues el trabajo doméstico la opresión de la mujer etcétera las feministas marxistas posteriores pues hablan creo que aquí se ha comentado ¿no? sobre el sistema dual como que existen dos sistemas el sistema familiar pues tiene bueno una serie de funcionamientos hablan del valor si el trabajo doméstico tiene valor o no de trabajo valor de uso qué vínculo relación hay entre el trabajo doméstico y la plusvalía y después pues ya se habla bueno no es que sea posterior pero pero sí que más recientemente tiene más importancia la teoría de la reproducción social donde ya se viene a hablar de todo el sistema capitalista como bueno varios circuitos el circuito de la producción pero también el circuito de la reproducción y que el trabajo doméstico es una precondición para la acumulación entonces aquí en este desarrollo más posterior las categorías marxistas lo hagan bien o lo hagan mal o nos gusten o nos convenzan o no pues están en discusión se están utilizando ampliamente no se están limitando las categorías marxistas para hablar de la producción de plusvalía y de capital y la familia por otro lado sino que se están utilizando para todo pero yo no sé si en Engels tú también ves como algún algún ejercicio a favor de interpretar estas categorías pues bueno de una manera más amplia para una economía feminista yo creo que la principal aportación que hace él en este sentido es el prefacio que es cuando dice aquello de dice según la teoría materialista el factor decisivo en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata pero esta producción y reproducción es de dos clases y de una parte la producción de medios de existencia producto alimenticio ropa vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan y por otra parte la producción del hombre mismo la continuación de la especie yo creo que ese o sea sigue las citas más largas más el principio del libro y yo creo que es el punto de partida en el que por ejemplo le da nombre a lo que es la teoría de la reproducción social que también abre pie un poco a esa confusión ese esos grises extraños es que algunas veces cuando hablamos de reproducción social porque reproducción social no solamente es aquello que sucede fuera de lo que es la relación mercantil sino que también implica la producción de mercancías que él está hablando aquí y estos dualismos extraños y yo creo que esa es la principal aportación que hace desde la medida en que él no problematiza ni abre bien ni desguaza como si dijéramos lo que es la división sexual del trabajo en realidad no acaba de no acaba de aportar herramientas nuevas lo que es muy inspirador pero en realidad no 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 herramientas y sí que lo que está haciendo es señalar la importancia de eso pero no está vinculado de forma categoría satisfactoria con el resto del análisis del capital o de que un poco en la línea de lo que decía antes Cris que es un material genealógico incipiente incompleto y con muchas inconsistencias y entonces bueno yo creo que sí que tiene esa esa aportación de dar una perspectiva histórica de una perspectiva materialista de señalar la importancia de la división sexual del trabajo pero no nada más de sí no no le podemos sacar no podemos sacar más más sustancia y eso yo quiero hacer dos comentarios uno tiene que ver con un momento muy interesante en el texto de Engels que cree que todo el mundo reconoce que Engels cometió un error diciendo que la mujer en una relación de matrimonio monogámica la mujer es proletaria pero lo que es interesante es la cita donde inmediatamente antes de decir eso dice lo contrario Engels dice la familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada la mujer y luego dice luego dice un poco más adelante el hombre en la familia es burgués la mujer representa el proletariado eso obviamente es uno de los dos o esclava o proletario entonces allá se ve quizás una contradicción productiva porque Engels sí está acercándose a reconocer un modo de producción diferente en el ámbito doméstico de producción de valores de uso entonces allá es un núcleo muy interesante no resuelto en el texto que posiblemente ofrece que Engels vislumbra otra forma de producción que no sabe si es proletariado si es una relación capitalista o es una relación de esclavitud o semifedural incrustado en la totalidad capitalista que es una visión que se desarrolló más adelante de Margaret Benson Margaret Benson lo desarrolló eso es mi primer comentario sencillamente me parece que este punto en el texto merece más interés pero la otra cosa que me parece que hasta ahora no hemos resultado es claro el gran aporte de ese texto es historicizar la familia la familia no es no es una cosa ahistórica o atemporal y eso en contra de Babel uno puede llamar ese texto como anti-During eso sería anti-Babel porque es una intervención en contra de la posición de Babel pero hay otro elemento que me parece igual de importante que no solo es historicizar la familia también es un romanticismo digo romanticismo en el sentido histórico que eso viene de Morgan viene de Backhofen en que el pasado no es necesariamente algo atrasado posiblemente en el pasado hay cosas más avanzadas para usar una terminología un poco cuestionable más avanzadas que lo nuestro entonces eso es interesante en Ingles también porque normalmente se ve Ingles como demasiado cercano a la visión progresista hasta cercano a una especie de progresismo mecánico y allá aquí Ingles reconoce que posiblemente las sociedades anteriores eran comunistas y también que la exposición de las mujeres era superior entonces toda esta imagen de sociedades matriarcales comunistas anteriores es una visión muy poderosa que viene del romanticismo y sigue inspirando a las personas me parece que es un gran aporte hoy día porque da mucho da algo para que uno algo concreto para que uno pueda luchar una meta en cierto sentido sí o sea bueno claro a ver lo de la metáfora el paralelismo entre proletario y o sea y patrón y la esclavitud y tal claro es que el texto de Engels o sea este texto no está suelto también tenemos por ahí la ideología alemana por ahí también hay las elaboraciones que hace Marx en lo grondice y entonces en realidad hay una ambigüedad porque sí que se considera que una relación de explotación en el ámbito de la familia lo que pasa es que se caracteriza en algún momento se subraya más el elemento equivalente a una relación de esclavitud y otra vez es como una explotación que aparece más se hace un paralelismo más directo con las relaciones de explotación capitalista evidentemente no las consideran lo mismo porque si se consideraran iguales estarían en algún lugar más estaría de forma mucho más explícita y no solo como metáfora lo que pasa que hay gente o hay corrientes feministas que se cogieron la metáfora como una categoría y entonces tenemos este feminismo radical que evidentemente considera que las mujeres son una clase social equivalente a lo que es el proletariado y los hombres a lo que es la clase capitalista respecto al tema del romanticismo es verdad es verdad que cuando él estaba buscando el comunismo primitivo pues en realidad sí que estaba contradiciendo toda esa visión de ese evolucionismo ramplón que se le atribuye y el de la dialéctica de la naturaleza y todas estas cuestiones y de hecho es que en el propio libro él cuando él dice él habla de de que el desarrollo de las contradicciones en las que se desarrollan las nuevas formas familiares pues no implican una evolución positiva neta para todo el mundo o sea ya estábamos hablando antes de que la familia monogámica individual moderna en realidad es la libertad sexual para el hombre aunque sea bajo la forma de la prostitución y del adulterio y la restricción de la libertad sexual para la mujer ya te está dando pista a que no se considera un desarrollo lineal evolutivo positivo universal para todo el mundo pero incluso hay un momento en el que está hablando de esto en el que lo hace explícito la monogamia fue un gran proceso histórico pero al mismo tiempo inaugura juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas aquella época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos verificándose a expensas del dolor y la represión de otros yo creo que es importante subrayar esto también cuando tenemos lectura del marxismo que se están vulgarizando se están divulgando en la que se consideran que el marxismo o si queremos acotarlo a las aportaciones de Engels y demás es lineal positivista progresivo no sé qué hay una necesidad histórica hacia el más mejor en el que se invisibiliza en el sufrimiento que implica que es una barbaridad porque siempre siempre se hace explícito el sufrimiento que conlleva consigo el desarrollo del capitalismo en el que también se hace explícito te está hablando de que la evolución o el desarrollo de las formas familiares implican la represión o la dominación especial de una parte de la sociedad en este caso de las mujeres aunque con todas las limitaciones que hemos hablado antes y yo creo que sí que es verdad que es muy interesante y cómo está él ahí repasando con toda su emoción lo que sucede en los ejemplos de la Ilíada de la mitología celta es como bastante divertido en fin Bueno, Isa estamos llegando al final entonces no sé si hay alguna otra cuestión que se haya quedado de por fuera o que quiera resaltar si no vamos a ir concluyendo incluso referencias bibliográficas que piensas que sean útiles a las que estamos estudiando a los que estamos estudiando pues aquí en Escuela de Cuadros y en otros espacios de formación militante y de formación política adelante si quieres y si no bueno pues vamos cerrando No, bueno yo diría que hay que leerse ese libro porque es un libro muy fácil de leer tiene una misión de intervención política que está escrito en un lenguaje bastante sencillo y que también es inspirador porque tiene momentos bueno es un libro que tiene mucho sentido del humor que tiene también momentos de retranca cuando habla de la institución del matrimonio y de las contradicciones que implica y no sé yo creo que también sería interesante yo recuperaría el texto de Vogel que antes el compañero el Cris el del marxismo y la opresión de las mujeres porque ahí sí que se hace como un análisis muy detallado y de contextualización de este texto en relación a toda la trayectoria socialista por más que sea incompleta como él decía que faltan cosas como figuras que están fuera de la tradición socialista pero que pueden ser interesantes a pesar de eso yo creo que es un texto de referencia bastante interesante y luego quizás el estudio introductorio con el que se reeditó este libro el del origen de la familia en el contexto de la segunda ola feminista en Estados Unidos que fue un antropóloga norteamericano que se llama Leacock hizo una especie de puesta al día y una discusión política del texto que también junto con lo que hemos hablado antes de la Karen Sachs y Vogel como decía yo creo que con eso nos podemos hacer una idea bastante clara tanto del impacto político como del impacto antropológico de la obra Bueno muchísimas gracias Isa y también gracias a Elena por haber estado aquí el día de hoy a los compañeros y las compañeras que nos están viendo pues el texto de Isa que se llama de Isabel Benítez que se llama voy a buscarla aquí Engels el reformismo de la segunda internacional y las políticas de reproducción social soviéticas notas sobre el origen de la familia la propiedad privada y el estado ese texto pues desde ya se puede descargar así como el propio texto de Engels el origen de la familia la propiedad privada y el estado se puede descargar abajo recuerden a los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar todos los programas de Escuela de Cuadros tanto videoconferencias como los programas en estudio en la página de YouTube en YouTube buscan Escuela Cuadros y que nos pueden seguir también por nuestras redes sociales en Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros como nuestra convocatoria es a estudiar a leer y por supuesto a estudiar y a leer para luchar aunque Isabel hacía una una cita indirecta de una sección del texto de Engels yo la quería retomar porque me parece que es como el núcleo duro o digamos el elemento más interesante que aparece en el texto en el texto de Engels entonces voy a leer la cita del prefacio aguanten un momentico para ya ir cerrando según la teoría materialista el factor decisivo de la historia es en fin de cuentas la producción y la reproducción de la vida inmediata pero esta producción y reproducción es de dos clases son de dos clases de una parte la producción de los medios de existencia la producción de los alimentos de la ropa de la vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan y de otra parte la producción del hombre del ser humano mismo la continuación de la especie esto es lo interesante digamos que no lo podemos llamar un descubrimiento de Engels pero porque ya se venía trabajando este tema pero de alguna forma Engels lo plantea lo pone en primera línea pone en primera línea la necesidad de entender cómo se reproduce la vida cómo se a través del cuidado se reproduce la vida y las transformaciones históricas en un contexto por supuesto de lucha de lucha en contexto de lucha de clases y de la lucha por la emancipación de la mujer entonces hemos llegado al final gracias de nuevo a todos y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate de la mujer y de la mujer y de la mujer y de la mujer y de la mujer